Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy les tengo este videito que les voy a hacer y es un videito de maquillaje, de un maquillaje de ojos para... lo puedes utilizar para alguna fiesta navideña, lo puedes utilizar para alguna reunión con tus amigas o para lo que tú quieras, no hay restricciones. Voy a estar utilizando esta sombra de Maybelline que es muy bonita y con una brocha pequeña voy a estar colocándola. Voy a utilizar esta sombra en forma de primer. Ahora voy a estar utilizando esta sombra que tengo aquí de este cuarteto pequeñito. Voy a estar utilizando este color, es como un color champaña. Y este color lo voy a concentrar en esta parte de mis ojos, en la parte interior de mis ojos. Ahora voy a estar utilizando este color que tengo aquí, que es un color... yo diría que es como un color ladrillo bronceado. super bonito, bastante bonito. Y es un color diferente, así que ¿por qué no? Con una brocha para difuminar como esta... Mis ojos los dos diferentes. Este yo opino que sé el parvado superior, como que me tapa las sombras que tengo. Así que a veces le coloco más en la parte de arriba. Y ahora voy a estar utilizando este color que tengo aquí, que es un color... Es un color marrón con tonalidad fría, diría yo. Y este lo voy a colocar en esta esquinita de mi ojo. Y para darle un poco más de profundidad a este maquillaje, voy a estar utilizando un color más bronceado. Que voy a estar... El color que voy a utilizar es este que está aquí, de esta paleta. De Maybelline, que es... Está bastante bien utilizado porque me encanta. Y voy a colocarlo junto con ese marrón. Y en las pestañas de abajo... Voy a estar utilizando el mismo color... Así. Pero lo que le va a dar el toque a este maquillaje es liner dorado. Si a ustedes les gusta de esta forma, lo pueden dejar de esta forma. O pueden utilizar liner dorado. Por ejemplo, una cosa que creo que habrán notado es que en esta parte de aquí no difumiría muy bien que digamos. Pues, la solución que les tengo para esto es... Si no quieren pasar mucho trabajo, es utilizar un color piel... Y... Pasarlo por encima de esa línea. Que está un poco marcada. De esa forma. Y ahora... Voy a estar utilizando un color dorado en mis ojos. Un liner dorado. Esto va a ser una línea muy sencilla. No voy a... Hacer colita. Y quiero repasar un poco el blanco que utilicé en el principio de mi ojo. Así que voy a estar utilizando mi dedo para eso. Mis cejas. Y por el motivo voy a estar utilizando un labial. Ustedes pueden utilizar el labial que quieran. El labial que les guste más. Y como este maquillaje es un poco suave y eso. Quiero utilizar... Este gloss de Maybelline. Que compré recientemente. Y... Y como no quiero que sea tan rosado. Voy a estar mezclándolo con... Este... Velvet Mousse. De... Heart Candy. Y... También... Le voy a colocar un poco de este otro. Y bueno chicos. Este es mi maquillaje de ojos. Que pueden utilizar cuando quieran. Cuando les guste. Es muy bonito. Y es sencillo. Pero al mismo tiempo tiene color. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos pronto. Bye. Bye.